Hola, buenos días, ¿qué tal? Saludos Ernesto, Alberto, a toda la gente que nos está viendo, mucho gusto de estar aquí otra vez, no se preocupen, no se preocupen ustedes ni Renata, no hay problema. Ahorita te pasamos el teléfono de Renata para que le eches bronca a ella. No, no hay ningún problema, aquí yo estaba en realidad muy entretenido escuchando también. Bueno, lo que pasa es que hay una asociación, un colectivo acá en la ciudad de Chihuahua, con representantes en diferentes lugares del estado también, que se llama Salvemos los Cerros de Chihuahua, es un movimiento ambientalista, ecologista, ¿verdad?, aquí en la ciudad, y pues que ha tenido mucha fuerza en los últimos años. Ellos tienen abiertos, como digamos, varios proyectos, varios frentes, varias ideas para declarar un área natural protegida en lo que es la ciudad o las inmediaciones de la ciudad. Entonces, aquí, la ciudad de Chihuahua es una ciudad así como muy larga, ¿no? Es larga, larga, porque estaba antes, digamos, que delimitada por dos sierras, una como en la parte norte y una en la parte suroeste, que son la Sierra de Mogote y la Sierra Nombre de Dios. Y la Sierra de Nombre de Dios tiene un valor histórico, pues, muy grande para la ciudad de Chihuahua, para la fundación de Chihuahua. Ahí se juntan los dos ríos más importantes de aquí de la región, que son el Chubiscano y Sacramento. Entonces, pues, obviamente, para los colonizadores, los conquistadores europeos, cuando llegan a estas tierras y dicen, bueno, pues, ¿dónde vamos a fundar la ciudad, no? ¿Vamos a fundarla en donde está el mineral, allá cerro arriba? ¿O vamos a fundarla aquí donde está el agua, no? Y al final decían, pues, aquí donde está el agua. Y es básicamente al pie de la Sierra de Nombre de Dios donde la fundan. Entonces, hace ya algunas, un par de meses, el colectivo Salvemos de los Cerros de Chihuahua le solicitó al Instituto Central Electoral que, pues, que se podía hacer una consulta pública para ver si la ciudadanía general quería declarar a la Sierra de Nombre de Dios como área natural protegida, ¿verdad? Entonces, el IE les dijo que sí que estaban interesados, hicieron algunas reuniones, rebotaron la idea un par de veces. El Instituto Electoral le solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a nivel estatal, que si les podían entregar alguna mapa, alguna carta topográfica para saber a ciencia cierta cuál era el límite de la Sierra de Nombre de Dios, cuál es el polígono de la Sierra de Nombre de Dios. Y la Secretaría lo que les envía es ese mapa con el polígono que está publicado en la nota. Te pueden visitar en Raichali, pero también hay en pie de páginas que publicar. Viene el mapa y, en realidad... Si me permites, ahí tantito. Jerónimo, por ahí te pasé el mapa. Si puedes colocarlo ahorita que está platicando de él, ahí lo tienes en el chat. Gracias. Perdón, perdón, Raúl. Gracias, Ernesto. Sí, pues, es un polígono mucho más grande de lo que abarca lo que es la pura sierra, que se conoce normalmente, porque entienden a la Sierra de Nombre de Dios como un gran complejo montañoso, más bien, ¿no? Entonces, no nomás como una micro sierra que está entre las vianuras, sino como las conexiones que tiene con otras sierras alrededor y con dos monumentos, bueno, con dos cerros que son de gran, gran importancia también para la ciudad de Chihuahua, que son el Cerro Coronel y el Cerro Grande, que son unos íconos de la ciudad, son unos íconos del paisaje, están en el escudo del Estado, incluso, son en el escudo de la ciudad, están incluso hasta en el escudo del, como el logotipo que tiene el presidente municipal actual, ¿no? Marco Bunilla, están ahí, pero no tienen ninguna clase de protección. Entonces, lo que están solicitando es que la Sierra de Nombre de Dios, el Cerro Coronel, el Cerro Grande, parte de la sierra a sur de la ciudad, que se conoce como Bachimba o como Mápula, también la sierra, parte de la sierra de Santa Eulalia, que históricamente es minera, y parte de la sierra de Aldama, donde está la mesa de Aldama, ¿no? Todo eso quedaría dentro del polígono de protección. La consulta no es vinculante, pero, pues, espera que mediante una respuesta contundente de la ciudadanía, pues, se avance, ¿verdad?, en lo que es la protección de esos espacios naturales. Oye, Raúl, me llama muchísimo la atención algo que leo ahí, que en realidad estoy sorprendido, que dice, hasta la fecha, en Chihuahua, no existe ni una sola área natural protegida, declarada al nivel estatal, ¿de veras?, en un estado como Chihuahua. Sí, lo que pasa es que hay zonas, hay áreas naturales protegidas a nivel federal, digamos que las declaró la federación, ¿verdad?, y hay varias, pero a nivel estatal el estado no ha declarado ninguna, entonces lo que se está luchando también, ¿verdad?, por ejemplo, a nivel federal tenemos lo que es Majalca, Janos, el Río Bravo, y varias otras, ¿no?, son creo que seis en total, pero a nivel estatal el estado no tiene, bajo su ley, bajo su, digamos, jurisdicción, no tiene una sola área natural protegida, declarada, ¿no?, entonces es lo que está buscando el movimiento, como que el estado también se haga cargo de un área natural protegida, ¿verdad? ¿Por qué se quiere declarar un área natural protegida? ¿Está en riesgo esta zona montañosa, Raúl? Y algo que también me llama la atención, en la nota que publicas en Raychali y en Pie de Página, señalas que la consulta, los formularios están escritos, por supuesto, en español, en Raramuri, Guarijo, que son dos de las lenguas indígenas originarias de Chihuahua, pero dices, escribes tú en la nota, para votar hay que contar con Curb, tener seis años de edad cumplidos el día 30 de abril de 2022 y vivir en uno de los municipios en donde va a realizarse la consulta en Chihuahua, Aquiles, Cerdán, Aldame, Rosales. ¿Por qué se quiere declarar protegida? ¿Está en riesgo? ¿Y por qué? ¿Y seis años de edad? O sea, se está incluyendo también a los niños en esta consulta. Entonces, ¿por qué? Sí, bueno, lo primero, sí está en riesgo. Es un área muy grande, ¿verdad? Es un área muy grande, entonces siempre hay presión inmobiliaria, ¿no? Y sí hay desarrollos inmobiliarios, zonas residenciales cerradas, sobre todo, también que es lo que está creciendo mucho y que está, pues, lo que argumenta el movimiento es que eso daña la capacidad de captación, de filtración de agua de los cerros, ¿verdad? Entonces, hay tres acuíferos muy importantes para la ciudad y los tres, de alguna manera, se están siendo, pues, sí, se están poniendo el riesgo por las construcciones que les están poniendo encima, ¿no? Entonces, dentro del polígono hay uno, uno de esos acuíferos, el de Tabalaopa, Tabalaopa está adentro y aparte de eso, sí hay otras partes de la sierra, como por ejemplo, en la mera sierra a nombre de Dios, justo enfrente de la ciudad, hay una minera. Es una mina a cielo abierto, básicamente, el Virgo Salientes de Chihuahua. Entonces, eso sí ha acabado con gran parte de lo que se conoce normalmente como la sierra a nombre de Dios. Entonces, es como, digamos, que la amenaza más grande que hay tiene décadas, décadas esa minera ahí. Tiene tanto tiempo que incluso no tuvo que pedir ciertos permisos que ahora cualquier minera o cualquier proyecto extractivista de ese tipo tendría que solicitar. Pero como es histórico, tiene tanto tiempo, pues, no lo ha necesitado, ¿no? Digamos que ese sería el riesgo más grande que hay, y aparte de los desarrollos inmobiliarios, al declararse un monumento natural, un área natural protegida, con su carácter de monumento natural, a nivel estatal, se limitaría mucho el crecimiento de las ciudades y también se prohibiría la fundación de nuevos centros de población, ¿no? En Chihuahua, pues, como ustedes saben, seguramente, y como muchas personas están enteradas, pues, sufrimos lo que se llama el estrés hídrico, ¿no? Tenemos proyectos agroindustriales aquí cerca en el mismo municipio, tenemos mucha industria también, la maquiladora, las producciones de otro tipo de materiales también, y todo eso utiliza muchísima agua. Entonces, los movimientos están intentando, sobre todo, salvemos los cerros de Chihuahua, pero no únicamente salvemos los cerros de Chihuahua, están, este, ahorita promoviendo una concientización acerca de cómo estamos usando el agua y cómo podemos protegerla, ¿no? Entonces, ellos dicen, sin cerros no hay agua y sin agua no hay vida. Y, bueno, en la cuestión de que se pueda dotar, este, incluso niños y niñas, ¿verdad?, desde los seis años de edad, tiene que ver, pues, que no es una consulta como la del presidente, no es tampoco una elección, es una consulta para emitir una opinión en la que el IE está promoviendo la participación ciudadana en todas sus formas, ¿verdad? Quieren que participe la mayor cantidad de personas. Ahí sí hay que reconocerles también que han hecho un gran trabajo desde la administración pasada para dar accesibilidad a pueblos indígenas al contenido, ¿verdad?, y a la información relativa a las elecciones. Entonces, tienen dos traductores, hasta ahora que yo sepa, lo mejor ya tienen más, un traductor del Raramuri y una traductora del Guarijó. Faltaría incluir, tal vez, ahí traductores de parte de los grupos Pima y Pepehuano del Norte, o también conocidos como UOBA, como OBA, o como ODAME, pero sí, ahí sí hay que reconocerle esa labor que han hecho, ¿no? Los cartelones están en Guarijó y en Raramuri, yo fui a votar ayer, y ahí me encontré con toda la información en los tres idiomas, ¿no? Los argumentos también están introducidos al Guarijó y en Raramuri, incluso no solo las instrucciones para votar. Te estamos escuchando muy bajito, de pronto se bajó tu audio. Sí. Ay, ay. Hola, hola. Ya, ya te recuerdo. Sí, bueno, decía que hay que reconocerles eso, porque yo ayer fui a votar y encontré toda la información en los tres idiomas, ¿no? Encontré no solamente la información, los instructivos para votar, sino también los argumentos y la explicación de consulta, la problemática, ¿no? Ya, pues Raúl, Fernando, te queremos agradecer, que nos hayas tomado la llamada y gracias siempre por este maravilloso trabajo que ustedes hacen allá. Siempre nosotros agradecidos y encantados, maravillados con ese trabajo, siempre valiosísimo y que arroja muchas luces a temas que comúnmente en los medios de comunicación pues no se le quiere dar reflector al reflector que ustedes sí le dan allá. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Ya, muchísimas gracias, Ernesto y Alberto, y gracias a toda la audiencia y nos seguimos viendo en estos espacios. Gracias por la invitación. Qué bueno que estás por aquí. Gracias, cuídate. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.